Una pequeña oración para quedar despedidos a todos ustedes, te damos gracias Señor por tantas bendiciones, por este streaming live en vivo, te damos gracias y te pido Señor con todo mi corazón que bendigas a toda esta gente, toda esa gente que está en problemas con el COVID, está enfermo, a toda esa gente, los niños, los ancianos que hoy no tuvieron que comer, que hoy no llegó el alimento a sus mesas, te pido que lo bendigas a todas aquellas personas ancianas, a los niños, a los jóvenes que están enfermos, que están en problemas económicos o crisis, en alguna crisis, te pido Señor que pongas tu brazo poderoso y los bendigas grandemente en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén y amén. Mi gente, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros conectados, sigan conectándose, compartanlo para seguir llegando a más gente, su amigo Dimas Maciel de Chicos de Barrio, hasta la próxima.